Esta es la historia de Daniel y Laura. Laura tenía una empresa de regalos y hay un momento en donde necesita un desarrollo de sistemas para atender mejor a sus clientes. Entonces le dice a su esposo Daniel, que es ingeniero de sistemas, que trabaja en una compañía, que le ayude en ese proyecto. Pero se dan cuenta que ahí sale un software bastante poderoso que le puede ayudar no solo a Laura, sino a muchas otras empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas en diferentes países. Ese es el origen de esta compañía que vamos a entrevistar hoy. Laura, bienvenida y vamos a contar a nuestros televidentes en toda Biberamérica sobre el comienzo de este emprendimiento. Muchas gracias, Juan. Juan, bueno sí, el emprendimiento comenzó hace aproximadamente cuatro años. Creamos una empresa que se llama la Webcall y está enfocada en el desarrollo de software a la medida para las empresas. Nació de la necesidad, como tú lo decías, de organizarme en otra empresa que teníamos de desayunos y regalos a domicilio en la ciudad de Medellín. Sí, estaba creciendo y yo necesitaba como sistematizar toda la información y poder de esa manera ser más eficiente en la operación de este negocio. Entonces empezamos a buscar soluciones en diferentes opciones de software en la ciudad y realmente no nos acomodamos a ninguna porque yo necesitaba una solución web. Por el tema de movilidad y porque por alguna razón nosotros cuando estamos por fuera o tenemos que viajar, yo tenía que poder tener el control de lo que se estaba vendiendo, lo que se estaba entregando y todo esto. Pero no, en ese momento pues no había una solución que se acomodara a eso y tampoco como por el tamaño de la empresa. Obviamente yo no era una empresa grande y no necesitaba un montón de cosas que de pronto los software me ofrecían. Entonces ahí fue cuando ya yo le dije a Daniel que por favor me ayudara y pudimos empezar entonces como con esta idea de producto. Bueno, entonces ahora que sea Daniel el que nos cuente cómo es que lo sacaron de la comodidad del sueldo fijo mensual y lo convirtieron en emprendedor su esposa también, que ya lo era. Sí, entonces hicimos el desarrollo como con las necesidades de Laura, pero también teníamos en mente que se pudiera acomodar a cualquier otra empresa. Después de que Laura lo empezó a usar y vimos que ya funcionaba, empezamos a contarle a amigos que también tenían empresas para que lo aplicaran a su empresa. De esta forma ellos nos dieron más requerimientos, más ideas, lo fuimos creciendo hasta que llegamos a un punto que dijimos ya ofrezcámoslo abiertamente en el mercado y lo empezamos a comercializar con muy buena acogida en todo el país. Bueno Laura, empecemos por contar porque a veces la gente dice, bueno yo tengo una muy buena idea como el caso suyo, con los regalos, luego el software. Dice, pero bueno, ¿cómo hago para materializarla, para sacarla de mi cerebro, llevarla a la realidad? ¿Cuál es la clave? Bueno, yo pienso que esa es de las cosas más difíciles que nos pasan o nos retan a los emprendedores, porque soñar es muy fácil, pero en el momento que uno ya tiene que accionar no es tanto. Entonces yo pienso que tiene que ver más con ganas, con creer en uno mismo, con creer en las capacidades o en los potenciales con los que puede trabajar. Pero para creer es muy importante aterrizar todas las ideas y aterrizar esos sueños o proyectos. identificar si el proyecto que yo quiero realizar es viable, si hay un mercado al que yo puedo atender con él, si es factible, si tiene competencia, identificar esa competencia. Entonces ya después de tener como todas esas cosas claras, creer en lo que uno es capaz de hacer, en lo que uno ha establecido como un sueño o una meta y empezar a trabajar por eso, sin excusas. O sea, la clave es no ponerle excusas a las cosas, porque emprender no es fácil y si uno le pone excusas es mucho más difícil. Daniel nos tiene una historia muy bonita que tiene que ver con un momento de la vida del emprendimiento en donde tomaron una decisión a la luz de una situación coyuntural dejando de lado la tendencia mundial. Explíquenos eso, Daniel, ¿qué fue lo que pasó en ese momento para que además sirva como aprendizaje para nuestros emprendedores que nos ven en diferentes países del mundo? Bueno, en el momento que desarrollamos el programa, vimos que la tendencia en Estados Unidos y Europa era hacer software en la nube que se comercializaba de una forma de arrendamiento, que era pagar mes a mes. Pero al tratar de introducir eso en Colombia, todavía los empresarios no entendían que era un software en la nube, no entendían la forma de pagar en arriendo. Entonces, en ese momento dudamos mucho y tratamos como de cambiar nuestro pensamiento y volver a lo tradicional. Entonces, fue algo que nos retrasó mucho en el tiempo y que vemos que ya en el momento ya los empresarios entienden que es en la nube y que es en arriendo. Entonces, la enseñanza fue no dudar y tratar de seguir como esa tendencia para no retrasarse e ir adelante. Laura, a ustedes los conocimos en un proceso que adelantan con el Parque del Emprendimiento, una entidad con la que nuestra firma que realiza el programa de televisión también es acompañante estratégico. Qué bueno que nos cuente porque me parece que es un muy buen ejemplo de cómo detectar cuáles son los programas de tipo gubernamental, de tipo privado, iniciativas en las cuales uno como emprendedor pueda encontrar apoyo. Cuéntenos esa experiencia particular. Sí, para nosotros ha sido súper importante, fundamental estar en… en este momento estamos en un proyecto de apps.co, el proyecto se llama Crecimiento y Consolidación y es un proyecto del Ministerio de las Telecomunicaciones. Nosotros como empresa de software siempre habíamos querido hacer parte de un programa como estos, pero nunca habíamos encontrado eso que tú dices, ese que nos realmente nosotros dijéramos esto es lo que nosotros necesitamos, esto es lo que nos puede fortalecer como equipo de trabajo, como empresa, como producto. ¿Cómo pueden hacer, cómo podemos hacer todos los emprendedores inscribirse a todas las cosas, a todas las páginas, a todos los fondos, todo lo que tenga que ver con emprendimiento, empresarismo? Si en algún momento va a llegar un correo, que ese va a ser el que ustedes van a necesitar y a ese van a apuntar y si aplican a una convocatoria y pasen, y pasan, sáquenle todo el provecho y exprímanlo, como se dice, pues vulgarmente exprímanlo al máximo, porque es, uno puede sacar aprendizajes y crecimiento que uno normalmente en la empresa no lo va a hacer, uno no se va a tomar como el trabajo de pensar, estamos fallando en esto, podemos crecer en esto, podemos fortalecer todas estas cosas, ¿cierto? Uno como emprendedor, uno está dedicado, es cómo vamos a vender y cómo vamos a producir, pero uno no se fortalece como empresa o como equipo o como producto, ¿cierto? Realmente uno nunca hace, por ejemplo, una estrategia de producto, pero en todos estos procesos personalmente en el que nosotros estamos en este momento, nos han llevado a eso, nos han llevado a cuestionarnos, a fortalecer el producto y a que cuando terminemos este proyecto tengamos algo por encima de lo que teníamos cuando ingresamos. Yo creo que Daniel, finalmente, es importante que usted nos cuente sobre lo que tiene que ver con que el de ustedes es un emprendimiento de tipo familiar, porque ustedes son parejas, son esposos y es muy importante porque uno podría decir que de alguna manera su proyecto de vida encuadra muy bien con su proyecto empresarial, eso es importante. Sí, esto es un proyecto familiar que principalmente inició con recursos propios, fue algo que hicimos con los recursos propios y es el plan que tenemos de empresa familiar, que trabaja en muchas personas de la familia y tenerlo como que sea nuestro sustento. Perfecto. Yo creo que finalmente, Daniel, ¿cuál es el gran aprendizaje en este camino de hacer emprendimiento que usted quiera compartir con los emprendedores que nos ven en diferentes países? Yo pienso que lo más importante es que se puede, ¿cierto? Que se puede, que tenemos el apoyo de las instituciones gubernamentales y que si uno lo quiere lograr simplemente tiene que insistir, insistir y tener un aprendizaje todos los días. Bueno, a ver, ¿qué dice Laura sobre ese mismo tema? Sí, yo pienso igual, insistir, persistir y nunca desistir. Realmente van a haber muchas ocasiones y muchos momentos en los que uno piensa que no tiene más para dónde ir o que no se puede, pero siempre se va a poder por una razón y es el querer, la capacidad que cada uno lleva dentro de sí mismo. No, nosotros como equipo les recomendamos a los emprendedores que no nos cansemos de hacerlo, no solamente uno, dos, tres, cuatro los emprendimientos que uno quiera hacer, porque generar ideas es muy valioso y materializarlas mucho más. Entonces, lo que hagamos hoy va a construir el futuro de nuestras generaciones. Laura, Daniel, muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en el programa Negocios. Muchas gracias a ustedes por invitarnos, para nosotros es un placer y esperamos que lo que les hayamos contado hoy sea muy significativo para muchas personas. Lo mismo, Daniel, mil y mil gracias. Muchas gracias. Muy bien, este es Negocios para Aprender y Disfrutar del Mundo Empresarial. Aprender y Disfrutar del Mundo Empresarial.